La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Un saludo para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Mejor Noticia. Un programa luz que transforma nuestras vidas y por eso siempre es que en nuestro programa tenemos testimonios, testimonios de transformación, de crecimiento, de desarrollo, de superación ante dificultades que nunca desaparecen en la vida de diferentes formas. Pero para eso siempre hay un hombre de valor, un hombre que quiere compartir con nosotros cómo Dios lo llamó, cómo hubo perdón, cómo hubo transformación en nuestras vidas. Tenemos la gran oportunidad de que Luis Bonilla del capítulo Roosevelt de San Miguel, un saludo caluroso en el sentido espiritual, pero también del clima hasta la zona oriental de nuestro país. Ya vamos a escuchar ese saludo directo de Luis para nosotros. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. En los cortes ustedes van a tener la oportunidad de conocer nuestras redes sociales para que nos haga cualquier pregunta. Si usted es de Oriente, Occidente, no importa de dónde es, si usted quiere saber más de la fraternidad, en nuestras redes sociales lo puede hacer. Para que nos conozca y para que usted tenga mayor información y esta fraternidad que es, de dónde viene, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, por qué tienen ese programa, por qué se reúnen, por qué dan testimonios. Para eso es importante que usted conozca cómo nacimos y eso está en la visión de nuestra fraternidad. Siempre que hacemos un desayuno, almuerzo o cena, en capítulos de hombres, damas o de jóvenes, hablar de la visión para nosotros es muy, pero muy importante y queremos que usted la conozca. Lo invito a que conozca el video de cómo es la visión de nuestra fraternidad. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso. Un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo, con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías, para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la Tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos. Porque no somos religiosos. No somos iglesia. No ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas. Razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores. Jesucristo. Testimoniales. Porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo. Porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la Tierra. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Mejor Noticia. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de conocer en la visión qué es lo que somos y qué es lo que no somos, porque no somos religiosos. Pero los días domingos, como lo decía la visión, dejamos que cada uno de los integrantes de nuestra fraternidad, si tienen una iglesia, asistan. Si no la tienen, oramos para que ponga en su corazón llegar a una iglesia. Pero respetamos. No somos proselitistas tampoco. Algunas veces hablamos un poquito de fútbol, pero eso lo llevamos en la sangre. Bueno, quiero presentar nuevamente el testimonio de nuestro programa de hoy, Luis Bonilla. Actualmente él es secretario del capítulo Roosevelt. Ha sido presidente, ha sido tesorero, ha tenido esa gran oportunidad. Nosotros en la fraternidad le llamamos privilegio cuando nos permiten servir. Y me decía Luis, todas las áreas en las que él ha podido participar en su capítulo. Y por supuesto, eso nos prepara para servir mejor desde diferentes ángulos y perspectiva. Luis, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Para nosotros realmente es una bendición. Buscamos de que nuestro programa llegue a todo el país. Y por eso es que, bueno, la zona oriental que es tan fuerte, tan grande, con tantos capítulos. Un saludo a Argelio Ayala, que es el coordinador de la zona oriental. Argelio, que Dios lo siga bendiciendo y que nos siga apoyando. Él es el representante en la Junta Directiva Nacional de toda la zona oriental. Pero bueno, regresamos con Luis. Luis, en este primer bloque tratamos de conocer esa etapa de niñez, de juventud. De alguna manera saber cómo fue, cómo era el ambiente familiar en esa primera etapa en la que estamos siempre al cuido de nuestros padres o hermanos. Depende de cómo es la familia. Luis, bienvenido. Y las cámaras son suyas para que nos comparta el testimonio. Gracias, Nelson. Es un privilegio realmente tener esta oportunidad de compartir. Mi nombre es Luis Alonso. Tengo el mismo nombre de mi padre. Y soy el mayor de tres hermanos. Nací en una familia muy integrada. Mis padres, los dos son docentes. Además de eso, mi papá se dedicaba a la cría de ganado, era ganadero. Nací en la ciudad de San Miguel, pero crecí en un cantón del Departamento de la Unión. Tuve muy buenos, pero muy buenos ejemplos de mi padre. En mi casa nunca escuché una discusión porque papá tuviera otra señora. Era un hombre bien dedicado, ordenado y muy laborioso. Mamá muy cariñosa. Dedicaba tiempo. Solo éramos dos hermanos porque solo me seguía otro hermano varón. Y hasta muchos años después nació mi hermana, porque somos tres. Sin embargo, en casa no se hablaba de religión. Mi madre nos enseñaba unas dos o tres oraciones en las cuales yo sentía confianza. Cuando yo hacía mis oraciones yo sentía confianza para ir a dormir, ¿verdad? Sin embargo, no había más. No había más. La religión ahí se llamaba trabajo. Sí, desde muy pequeño se me enseñó a trabajar bastante. Muy laborioso mi padre. Y entonces no había ni tiempo mucho para andar con amigos. Yo andaba con mi papá de pequeño mucho tiempo. Y cuando quería jugar, mis amigos me iban a ayudar a hacer los quehaceres. Me decían, mira, te vamos a ayudar para que vayamos a jugar. Y así, ¿verdad? Fue muy bonito. Yo hice muy buenos amigos de juventud. Sin embargo, voy a marcar esto y lo voy a mencionar porque después se van a dar cuenta por qué lo toco esto. Cuando yo andaba con mi papá, una de esas veces que andábamos trabajando, un señor que llegó a comprarle un ganado a él, yo le vi que tenía manchas blancas en la cara. Y a mí me impactó. Yo tenía quizás unos nueve años. Y mi papá le dijo, cuando el señor se fue, y el señor que tenía en la cara. Ah, me dijo, es una enfermedad de la piel. Pero qué feo, le dije. Yo si tuviera una cosa de esas, yo me pego un tiro. No, hijo me dijo, ¿y por qué? No, muy feo. Eso quedó ahí. Bueno, mi infancia se fue desarrollando bien, tuve tiempo para jugar, mi mamá tuvo tiempo para contarnos cuentos. Entonces, en el lugar donde nosotros crecimos, había televisor en casa, pero no se veía bien la señal. Entonces, no nos llamaba la atención. Nos gustaba que mamá nos leyera cuentos, nos contara cuentos. La imaginación fue creciendo, era agradable estar en una maca con mi hermano y mi mamá ahí estarla abrazando y que nos contara cuentos. Fuimos bien cariñosos por eso. Mamá nos dio mucho cariño. Papá no, papá fue un tipo bien formal, bien seco, pero bien respetuoso. Y quedaron, las palabras de mi papá quedaron bien grabadas, por eso digo yo, qué cuidado debemos tener nosotros con los hijos. Porque yo recuerdo bien, respete a las personas. Además, usted no haga nada que a usted no le gustaría que le hicieran. Las personas merecen respeto, no mientan, no mientan porque el que miente nadie le cree. Siempre que haga algo, hágalo de la mejor manera. No le importe si lo notan o no, pero de lo mejor de usted. Yo no sabía que esos son principios del reino, era una manera que papá me estaba educando. Sin embargo, cuando yo llego a la adolescencia, a los escasos 13 años, pues yo tengo compañeros en la escuela que ya son muchachos, ya más adultos. Y en una de esas, hay una velación de una señora que es la mamá de mi amigo, y vamos a la velación, ahí los más grandes sacan licor. Y me dicen, no te vas a echar un trago. Yo no, yo no. Pero mire, qué importante es con quién se junta uno. Luis, qué infancia más linda. Muchas veces el aspecto cultural, y esto es parte del mensaje que quiere dejar este programa, siempre que viene un testimonio. Muchas veces culturalmente hablando, nuestros padres nos educan de la forma en la que ellos fueron educados. Y es como una tradición, ¿verdad? Igual, el rol de su madre. Qué bendición que ahora estos aparatitos de los que usted nos hablaba son unos distractores, pero muy influyentes en nuestras vidas. En su infancia esa tecnología no existía, pero eso permitía que esa brecha entre madre e hijos fuera estrecha, que compartieran ese amor que no se dice, sino que el amor que se expresa, el amor que uno siente. Porque dicen que cuando uno ya está adulto o ya está grande, uno puede querer de la forma y de la intensidad en la que a uno lo quisieron, porque uno no puede expresar o sentir algo que no se lo han transmitido. Ya vamos a regresar, vamos a un corte comercial. Luis nos va a contar esa etapa de su juventud, de su crecimiento y de las relaciones que uno tiene, que muchas veces tal vez no son las que uno quiera, pero uno se siente cómodo, son las que uno tiene, pero lo vamos a conocer al regresar de los comerciales. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ni nadie le decía a uno que no estaba correcto que uno de joven, de varón, tuviera relaciones sexuales con una señorita sin estar casado, siempre y cuando ella lo consintiera. Y para uno que estaba bien, no había hecho nada malo. Ese tipo de desorden, que no estaba nada bien, me llevó a embarazar a una señorita a los escasos 19 años. Yo tengo 19 años y embaracé a mi novia. Pues le dije a mi papá que me iba a casar. Y me dice, ¿te vas a casar? Sí. ¿Y por qué? Embaracé, le digo a mi novia. ¿Y quién te ha dicho que uno se casa porque embaraza a una mujer? Bueno, yo no quiero que mi hijo vaya a crecer sin papá. Es que papá de él va a ser siempre. Pero el matrimonio es otra cosa. El matrimonio es para toda la vida. Y esa mujer has escogido tú para hacer la vida con ella. Bueno, yo la quiero. Por eso es en casa uno. Me dijo, por amor. Y no tiene que perderlo. Hay que cuidarlo. Porque se va fácil. Y viene un combo con ella que usted ahora no lo ve. Después le va a haber muchos defectos. Pero viene en el combo y no la puede renunciar. Tiene que forzarse porque esa relación funcione. Porque después vienen terceros. Ahora es uno. Pero mañana pueden ser dos, tres, cuatro. Decídalo. Yo me caso. Me casé a los 19 años. Tenemos 41 años de matrimonio. De esa relación tenemos tres hijos. Pero aquí sucede algo. Bueno, yo tenía un ejemplo y era que había que dedicarse al matrimonio, al hogar y a proveer. Es lo que yo había visto en casa. A mí siempre me han gustado las mujeres, gracias a Dios. Las veo preciosas. Pero yo tengo una. Punto. Sin embargo, había algo que estaba muy mal. Y era que fui educado, fui programado para tener logros. Y claro, a mí se me dijo, mire, todo se puede alcanzar en la vida. Pero todo tiene un precio. Depende si usted está dispuesto a pagarlo. Entonces, yo entendí que si me forzaba, conseguía las cosas. Y me funcionó. La mía extra, en todo trabajo que yo tuve, porque me fui a estudiar, siempre ya casado, seguí estudiando. Y me limité, en cierta forma, a seguirme educando después que saqué mi primera profesión, porque ya no quise que me ayudaran. Es orgullo. Y yo, no, 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 yo estoy casado, yo voy a hacer por mi hogar. Y yo, no, no, no soy carga. Pero empecé a trabajar con una empresa constructora. En esa época era la guerra, los ochenta. Y me fue bien. Yo tuve muchos logros. En todo trabajo que tuve siempre me dijeron, venga, ¿cuánto es que gana usted? Tanto. A partir de este mes va a ganar tanto. Nunca pedí un aumento. Siempre me lo dieron. Tuve mucha bendición. Y yo me sentía muy bien. Me sentía bien porque en casa no faltaba nada. Yo decía que no faltaba nada. Sentía que estaba cumpliendo como padre, como esposo, que no le daba problemas a mi esposa. Sin embargo, en esa cuestión de logros y competitividad me fui secando. Digo, me fui secando porque dicen que en la vida hay salud, dinero y amor. Salud, he tenido una bendición grande porque he sido sano. Siempre sano. Dinero, siempre he habido lo necesario para vivir con dignidad. Y amor, pues, he querido a mi esposa, pero he querido, la he amado. Y cuando dice amor, no se refiere a una persona, es a todas las personas. Ahí está la diferencia. Que hay que entender bien cómo es la palabra amor. Entonces, ¿qué sucedió? Me fui secando. Yo tuve la oportunidad de llegar a la fraternidad hace 35 años. Fui al primer evento. Me invitó una persona que me tenía mucho cariño. Me llevó. Me pareció interesante, pero vi solo gente mayor. Empresarios, profesionales. Yo era un jovencito. Y dije yo, bueno, no es para mí esto. No regresé. Sin embargo, esta misma persona me volvió a invitar 20 años después. Porque no nos veíamos mucho tiempo, yo por un lado, él por otro. Después era mi cliente porque habíamos formado una empresa allá con mi hijo mayor. Y resultó que esta persona que me pesca a mí para la fraternidad, terminó siendo mi consuegro. Un hijo de él se casó con mi hija. Bueno. Pero, ¿qué sucede? Yo llego a la fraternidad y cuando me invitan por segunda vez, sí que llegué necesitando. Y era, como dicen la visión, un hombre triste, muerto en vida. ¿Por qué? Porque el amor es el que da valor a todo. Y yo estaba secándome. Secándome un legalismo y secándome juzgando. Porque si algo fue dañino para mí, es juzgar las actitudes y a los demás y juzgarme. Eso solo trae tristeza, porque siempre vamos a cometer errores, pero ¿quién soy yo para juzgar? Sin embargo, aquella tentación de decir, eso está malo, eso no es así. Y tener uno la razón siempre, creerse que tiene la razón, porque uno se cree dueño de la verdad. Y es mi verdad, y son solo dos ventanitas las que tengo, y hay un universo que yo no lo puedo ver. Por tanto, mi conocimiento es limitado. Pero bueno, en ese ego que va creciendo por mis logros, yo me voy sintiendo autosuficiente y yo estoy bien, autoritario. Y no me doy cuenta que voy creando un muro entre mis hijos y yo, entre mi esposa y yo. O sea, aparentemente todo está bien, aparentemente. Y yo me siento bien, yo no tengo problemas. Los que tienen problemas son ellos, porque no tienen el papá que realmente debería ser. Yo no me entero, pero sí me siento triste. Y yo siempre comento en mi testimonio, les digo, fíjense que a mí ni el perro me quería. Y lo digo porque cuando el perro estaba pequeñito, un perro que había en casa, un pitbull, yo lo encontraba en la sala y yo le daba una patada y decía, ¿este perro qué hace aquí? Este perro tiene que estar en el jardín. El perro, después de unas cuantas patadas al oír el carro, el perro mejor no me esperaba. Y él se iba para el jardín porque ya sabía que daba patadas ahí venía. Igual mis hijos, buenas papá, buenas. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Y a ti? Bien. Y con la misma buscando retirarse, porque esperaban la siguiente cosa, algún reclamo. Mi esposa, hola amor, va a cenar, va a comer. Y con la misma atención, ella siempre fue bien cariñosa y con una paciencia tremenda. Porque yo digo, esa mujer se gana el premio. Qué paciencia me ha tenido mi esposa. Entonces, sin darme cuenta, yo me fui secando, me fui sintiendo solo. Y aquí es donde yo llego a la fraternidad. Quiero retomar, Luis Alonso, tres términos. Uno, la parte del ego. Cuando nosotros asumimos que somos la novena maravilla del mundo, que somos productivos, que somos capaces, que damos resultados, que es nuestra propia energía y nuestra propia fuerza la que crea todo lo que está a nuestro alrededor. Primer término. El segundo es que nos volvemos críticos, pero críticos en el sentido de criticar que esto no está bien, que hace este perro aquí, levantar un muro en el que solo puede pasar, entre comillas, la gente que uno quiere. Pero hay momentos que ese muro nos aísla. No entra nadie, pero tampoco nosotros podemos salir. Y el tercer término que tú nos has presentado, Luis, es la parte del amor. Ese amor que uno debe de tener no solo por su familia, no solo por su padre, no solo por su madre, no solo por sus hijos, sino que el amor es algo que debe de compartirse con todos, que es como un eje transversal en la fraternidad, que ya lo vamos a conocer, de que cuando uno llega a la fraternidad conoce gente que uno no entiende porque están contentos, tan alegres, que lo abrazan. Es cierto, uno escucha testimonios de cambio de vida, que es parte del objetivo de nuestro programa, queridos televidentes, en el que ustedes digan, yo estoy pasando por esta situación en este momento y yo creía que esto iba a resolverse por otro camino. No, no, ya vamos a conocer cómo es que Dios nos va llevando desde mucho antes de que nosotros lleguemos a la fraternidad, cuando uno ve hacia el pasado dice, yo nunca estuve solo, Dios siempre estuvo conmigo. Y es cuando nosotros nos sentimos, pero tremendamente agradecidos de haber llegado a la fraternidad. Dejamos hasta aquí nuestro segundo bloque, regresamos después de los comerciales. Ya volvemos. Gracias. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios yendo de magia a este pueblo, voy de este cipote entre la hierba. De cómo fue esa etapa. Y usted continúa con su testimonio como lo tiene, Luis, tranquilo. Miguel, un hombre que tiene muchos años de servir en la fraternidad. Si lo recuerdan, dijo que alguien lo había invitado hace 37 años y que luego pasaron 20 años para volver. O sea, estas cosas pasan en la vida. Hay gente que dice, no, yo tengo cuatro años de estar en la fraternidad. No, yo tengo 20. Pero eso, realmente eso no es lo importante. Lo importante es lo que tenemos adentro de nuestro espíritu. Claro, cuando hemos tenido más tiempo de estar en la fraternidad, hemos conocido más experiencias de vida. En el caso de Luis Alonso, ha estado en diferentes posiciones dentro de la junta directiva de su capítulo. Y eso le da como más conocimiento, más competencia. ¿Saben para qué? Para servir mejor. Porque ese es el privilegio más grande que tenemos en la fraternidad. Servirle a Dios lo mejor que nosotros podemos. Luis Alonso, por favor, cuéntanos cómo sigue ese proceso en su vida, en su testimonio. Por favor. Qué bien. Bueno, yo llego a la fraternidad, esa vez llegué con sed, esta vez sí llegué con sed. Y casualmente, del primero o segundo testimonio que yo escuché, me impactó porque era un empresario que estaba diciendo que estaba quebrado. Y yo al hombre lo vi tranquilo. Yo estaba bien financieramente, la empresa estaba saludable y todo. Y me llamó la atención y dije, caramba, ¿y este hombre cómo puede estar tan tranquilo ahí diciendo que está quebrado y tan tranquilo? Yo estuviera así como usted, ya me hubiera pegado un tiro. Vuelvo a mencionar de pegarme un tiro. Cuidado con lo que decimos. Bueno, mencioné que llegué a la organización, el Señor empezó a tocar mi vida. Recibí realmente ese amor de Jesús. Me di cuenta que Dios es amor, que esta organización, su signo sobre mí es amor porque es el amor de Cristo, que ya no es el amor, es el amor ágape, el amor universal, el amor que yo le tengo a todo. Eso da gozo, da alegría, da libertad. Eso empezó a llenar mi vida. Ya no me sentí seco, ya empezó a tomar sentido mi vida. Empecé a sentirme alegre. Por supuesto que yo llegué a casa pidiéndole perdón a mi esposa y me decía, ¿por qué? Mis hijos me decían, sos un buen padre. Claro que no me iban a decir de la noche a la mañana en todo lo que yo había fallado porque para ellos no estaban muy bien, no estaban muy convencidos que yo realmente estaba arrepentido, ¿verdad? Pero el primero que empecé a ver los signos yo en él, digámoslo así, porque lo que empecé a ver fue en mi perro. Yo empecé a bañar el perro, a acariciarlo, a sacarlo a pasear. Él corría a encontrarme cuando llegaba el carro y saltaba de contento. Ahí se puede ver el cambio en una cosa tan simple como funciona el amor. El cambio. Ese cambio de vida. Por supuesto, ya mi esposa después de un tiempo tomó la libertad de decirme, sí, de verdad has cambiado, yo te puedo decir algo y tú no te irritas. Y te quiero decir que sos un desagradecido porque yo todo el tiempo te he cuidado, si vos rodarás de gordo, si yo no me inesperara porque comiera sal y empezó a sacarme todo lo que yo nunca le había dicho gracias. Y yo con la cabeza agachada le dije, tienes razón, perdona, pero es cierto. La relación se empezó a mejorar, a cambiar drásticamente. Ya fue muy linda ya con mis hijos, empecé a acercarme de verdad. No fue fácil, sobre todo con el mayor era el más huraño, era el que más había sufrido. No era fácil. Y hasta en cierta forma con mi madre yo había tomado cierta distancia y después empecé a acercarme y a pedirle perdón por todas las veces que le respondí mal. Y bueno, eso empezó a sanar mi corazón, empecé a sentirme bien. Para mí todo marchaba bien. Ojo con eso. Cuando uno cree que todo marcha bien, en algo estamos descuidados. El bien y el mal están siempre entremezclados. Y el hecho que nosotros nos hayamos vacunados no quiere decir que no nos pueda la enfermedad. Nosotros estábamos vacunados por Cristo. Tenía gozo en mi corazón, pero no tenía que descuidarme en ningún momento porque el virus del enemigo acecha siempre. O sea, siempre está ahí la posibilidad de nosotros caer. ¿Y dónde estaba cayendo yo? Fácil. No había ganado humildad. Siempre me creía, decía yo, sí, sí, Dios bendice. Pero hay que hacer su parte. Dios da la sabiduría y da las fuerzas para hacer las riquezas, pero hay que moverse. Esa es vanidad. El Señor me lo demostró. Con toda mi energía, con todo lo que yo decía, de repente yo estaba como aquel Señor que dijo que estaba quebrado con su empresa, yo estaba quebrado y hundido. Cuando empecé a darme cuenta cómo estaba, empezó una tristeza a invadirme, una inseguridad, empecé a temblar. Y yo le clamaba a Dios, decía yo, Señor, ¿y qué pasa? ¿Y por qué estoy quedando avergonzado? No puedo cumplir con mis compromisos, me estoy hundiendo. Hice lo que quise y no pasó nada. Yo me estaba acabando. Le dije a mi esposa, mira, estoy hundido, estoy quebrado. Bueno, cuando me vieron en esa dificultad, mi madre me dijo, mira, tomé esta propiedad, era de herencia de ella, y me dijo, véndela, paga. O sea, intenté venderla, no se pudo vender. No se pudo vender la propiedad, ya salió un cliente que ya se vendía y no se vendió. Y cada vez aquello peor. Y yo muy angustiado. Ahí me acordé de aquello que dije, si yo estuviera así me hubiera pegado un tiro. Me acordé. Y he obviado algo que se me estaba quedando. También un tiempo antes, con el mismo estrés, me diagnostican vitíligo. Porque mi hijo me dice, papá, tenés una manchita rosada en el pecho. ¿Qué es? No sé, le dije, me pica. Anda al médico. Voy al dermatólogo, el dermatólogo me la examina, me pone una luz ultravioleta, me da un espejo y me dice, no se vaya a asustar. Ustedes lo que tienen es una enfermedad que se llama vitíligo. Véase el rostro. Yo tenía blanco alrededor de la boca, arriba de las cejas, los nudillos de las manos, los codos. Todo lo que se veía rosado estaba blanco bajo la luz ultravioleta. Yo me asusté y me acordé de aquello que había dicho también. Ahí es donde vemos nosotros que hay que tener cuidado con lo que decimos. Claro, yo tenía la bendición que había recibido a Cristo en mi corazón y no me iba a pegar un tiro. Pero me acordé de eso, me acordé. Sin embargo, un hombre de fraternidad, cuando me vio triste y me dijo, ¿sabes del vitíligo? ¿Qué le pasa? Veníamos a una reunión aquí en San Salvador. Yo estaba sirviendo como director de convenciones, lo hice por siete años ahí en Oriente. Y entonces le digo, fíjese que me han diagnosticado vitíligo. No, me dijo que no tenemos un Dios de poder. Renuncia a eso. Paró su carro. Oremos, me dijo. Y nos pusimos a orar para la gloria y honra del Señor. Yo no tengo vitíligo. Y yo no sé si me vuelven a poner la lámpara y me volvería a ver blanco, pero no tengo, no tengo nada. Solo es la gloria es para el Señor. Me quitó esa carga. Yo le digo, porque el doctor me dijo, esto se dispara del estrés. El mismo estrés, el mismo cuerpo, como se está quebrando, son reacciones que él tiene. No es otra cosa, el mismo cuerpo se ataca. Bueno, pero cuando ya pasa la cosa financiera, que me vuelvo a acordar yo. Cuando ya hice todo lo que tenía que hacer y no pude hacer nada más, y se viene una pandemia. Y yo, en esta pandemia me terminé de hundir. Pero no. Yo le doblaba rodillas al Señor y le clamaba y le pedía perdón por todo lo que había dicho y no había reconocido que el único Señor es Él. Y que nada, yo no soy nada, todo es Él. Cuando llegué a despojarme por completo de eso y sentirme inútil, de indefenso, que sin Él no podía hacer nada, el Señor puso su mano y cuando menos lo esperaba, empezó a darme trabajo, oportunidades y empecé a pagar deuda, deuda. Ni una sola propiedad se vendió. Y por eso es que no se vendían, porque el Señor no quería que se vendiera. Yo me quedé admirado como en ese diciembre yo estaba pagando la mayor cantidad de deudas. Que daban cosas que ya no me quitaban el sueño. Pero solo es el Señor, ¿eh? Ahí sí me quedó claro. Me quedó claro que sin Él nada somos. Nada, nada, nada. Nada de vanagloria. Y tanto que ese es un problema que yo le clamo a Dios porque no se me va a olvidar nunca de dónde Él me ha sacado. Y cuando yo sentí ese temor que iba a perder todo, el enemigo me decía en el oído, el enemigo es las mismas ideas que uno tiene ahí en el oído, en la mente. Mira, tanto trabajar y para nada. Pero inmediatamente me decía la otra voz, ¿cómo que para nada? Y lo bien que has vivido todos estos años. ¿Cómo que para nada? ¿Has vivido bien o no has vivido bien? ¿Cómo no? Entonces, para eso has trabajado. Dice, es cierto, yo no he perdido nada. Si he vivido bien y estoy sano. Y de esta me levanto. El Señor me va a sacar de aquí. Y el Señor me ha sacado adelante. Para honra y gloria del Señor, ha puesto todos los medios para honrar mis deudas. Estoy ya saliendo de las últimas y el Señor me va a sacar por completo. Y la empresa tiene trabajo. Tiene trabajo y va bien. Yo puedo decirle a alguien que esté pasando una situación de esas, en la fuerza de uno no puede. En sus propias fuerzas, por inteligente que alguien sea. Bueno, yo busqué ayuda en profesionales que me pudieran orientar, amigos de fraternidad, gente muy preparada. Me dijeron, Luis, somos no sólo como profesional, somos amigos. Ven y hablamos de tu problema. Sin embargo, no fue necesario. El Señor me sacó de ahí. Proveo. Él es el proveedor. Y eso solamente puedo decir lo que lo viene a entender. Ya están en fraternidad. Luis, yo he tenido la bendición de tener sentado aquí, donde está usted, a médicos. Médicos que no creían en los milagros. Médicos que hasta que tuvieron la oportunidad en la fraternidad o en su iglesia, de ver gente que imponía manos, como lo hizo esta persona cuando le dijo, bajémonos del carro, que le vamos a pedir al que lo puede hacer todo, que te limpie. Esos médicos me han dicho a mí, si a mí me formaron para no creer en los milagros, me formaron para creer en la ciencia, me formaron para creer en la química, en los hombres, pero en la parte científica, y me han dicho estos médicos, yo he visto milagros, yo he visto sanaciones, yo he visto lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Y usted es el testimonio vivo de esta situación. Y quiero cerrar esta parte con el poder de la palabra. Usted lo ha dicho en dos, tres ocasiones ahora en su testimonio. El poder de la palabra es inmenso. Debemos de tener siempre mucho cuidado en lo que vamos a decir. Y de la misma forma, el poder de la palabra es maravilloso cuando es para amar a otros, para expresar ese amor fraterno, ágape, que nos decía Luis Alonso. Entonces, la idea de los testimonios, amigo televidente, es que usted vea hasta dónde llega el poder de Dios. No tiene límites. Sanación, claro, cuando queremos seguir siendo nosotros los del poder, Dios y Jesucristo encuentran la forma de decirnos, no es así, es de esta manera, camina por donde yo te llevo, no por donde tú quieres. Y hay diferentes formas en las que Dios habla con nosotros. Con esto terminamos nuestro tercer bloque. Vamos a los cortes comerciales y regresamos en unos momentos. ¡Gracias! 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 siempre fallamos, pero estamos vitaminándonos todos los días, todos los días, ¿para qué? Para que ese fuego que está dentro del corazón no se apague, para que ese niño que vive dentro de mí pueda salir y no lo atrape todo lo malo que yo aprendí, ese niño pueda salir, pueda perdonar, pueda dar amor, por eso dicen, si tienes con quien hablar y tienes tiempo, habla con una persona menor de siete y con uno mayor de setenta, porque algo te va a enseñar. Nosotros nacemos ángeles, pero en el camino vamos perdiendo mucho, pero Jesús nos regresa, por eso dice nacer de nuevo, nos vuelve a niños, es una nueva oportunidad, es una nueva vida, no hay que perder la oportunidad. En esta organización que es espiritual, que es preciosa, porque no es una religión, es una verdadera relación con Jesús, una verdadera relación con Dios, no estás solo. Hay tanta gente que te ama y el más importante, el amor de Dios, y eso lo tienes en tu corazón y no te das cuenta, mi hermano, así sucede esto. Cuando digo mi hermano, no lo digo con efectos religiosos, digo mi hermano como fraterno, como hijo de Dios que sos. Luis Alonso, yo entiendo que usted ha sido coordinador de la Convención Nacional para la Zona Oriental y que usted es un servidor permanente y continuo, ¿cómo ha sido esa experiencia, Luis Alonso? Porque es importante, sobre todo, es a nivel nacional, pero el llamado es a la zona oriental también, ¿verdad? A seguir trabajándola y usted ha tenido esa gran responsabilidad. ¿Cómo motivamos e invitamos a los fraternos a hacer todavía más grande esta experiencia de la fraternidad? Si algo precioso tiene esta organización es que es la oportunidad de servir. Y Dios nos dio esa oportunidad, estuvimos muchos años haciendo este servicio, y yo llamo, los invito a que este reino tiene que crecer, el reino de Dios tiene que crecer, y nosotros somos llamados a trabajar. No hay servicio más precioso que dar tu tiempo, tu esfuerzo, tus energías para que otras personas sean felices como tú. No podemos ser egoístas y guardarnos nosotros ese gozo. Yo invito a toda la zona oriental del país, por supuesto que el llamado, como dice Nelson, es para todo el país, pero invito especialmente a la zona oriental, sabemos que hay ciertas dificultades por la situación que estamos viviendo, pero no es de desmayar, tenemos un coordinador, tenemos un director de la zona oriental, que ese hombre está dedicado, entregado, una persona bien espiritual, ¿verdad?, que con qué amor se da, y hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Nosotros tenemos que salir adelante, pero en victoria, ¿verdad? Si es que tenemos que pescar, llevar más almas, porque una persona que sea cambiada es una familia transformada. Así llegamos nosotros, Luis Alonso, así llegó usted, así llegué yo, y Dios quiere que nosotros pesquemos, que busquemos gente que necesita de Dios, aunque aparentemente muchas veces pueden verse personas exitosas, y nosotros probablemente pasamos por esa época, internamente podemos tener una situación de soledad, de tristeza, de falta de amor, hay muchas circunstancias, el ego no nos permite mostrar esa debilidad, esa inseguridad, pero cuando ya llegamos a la fraternidad y damos nuestro testimonio, o cuando estamos en esos desayunos, almuerzos o cenas que hay, que en la mesa se comparte y alguien dice, yo tengo tantos años de estar en la fraternidad, y damos un mini testimonio de dos o tres minutos, el que llega por primera vez dice, esto es cierto, y por qué suceden estas cosas. Y como lo decía Luis Alonso, no hay privilegio más grande que en el caso mío, y también de Luis Alonso, de andar uno con esa alegría que después del domingo, que es el día de Dios, hay un segundo día en el que servimos en nuestro capítulo, y yo en lo personal digo que el segundo día más feliz para mí en la semana es el día que me toca ir a mi capítulo, ¿verdad? Porque eso es un amor, una alegría, un compartir, el ver a esa gente que se levanta. Cuando decimos nosotros, miren, los que han venido por primera vez, acompáñennos, vengan, hagamos una oración. ¿Qué es una oración que yo le pedí a Luis Alonso y que él muy gentilmente ha aceptado? Pero es una oración que nosotros le conocemos como el llamado. Es el momento en el que hay un reconocimiento, una aceptación, y que le hacemos un pedido a Jesucristo. Así es que yo les quiero pedir que pongamos una actitud y una posición de oración. Si son varios en su casa, se pueden tomar de la mano, como se sientan mejor. Y vamos a repetir cada una de las frases que Luis Alonso nos va a decir en este momento. Por favor, Luis Alonso. Gracias. Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste entre los muertos. Te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador de mi vida. Te pido que inscribas mi nombre en el Libro de la Vida. En el Libro de la Vida. Para cuando tú me llames. Para cuando tú me llames. Pueda gozar. Pueda gozar. Eternamente. Eternamente. De tu presencia. En tu presencia. Amén. Amén. Gracias. Amigos, gracias por acompañarnos siempre en nuestro programa La Mejor Noticia. De verdad, para nosotros es una bendición y una gran satisfacción el poder compartir con ustedes testimonios, como lo ha hecho Luis Alonso en el programa de hoy. Quiero dejar a Luis Alonso para que se despida y nos envíe un mensaje y nos cuente a dónde y a qué horas el capítulo Roosevelt se reúne semanalmente. Por favor, Luis Alonso. Gracias. Bueno, quiero hacerles el llamado para que lleguemos a la fraternidad y visitemos los capítulos. Nuestro capítulo Roosevelt se reúne los días martes, siete de la noche, en el Hotel Trópico Irm. San Miguel, en el Salón Girasoles. Ahí estamos esperándolos. Ahí va a encontrar muchos amigos que estamos esperándole. Una familia que está esperando para compartir ese amor de Jesús con usted. Que sea bienvenido. Gracias, Luis Alonso. Y usted que no es de San Miguel, siempre que hacemos los cortes comerciales, ahí aparece en nuestras redes sociales. No importa en qué departamento o en qué ciudad usted está. Hoy con esto de la pandemia, que nos hemos conectado a través de redes sociales, hay gente de Australia, de Europa, de Sudamérica, de Centroamérica, que se han convertido en asistentes regulares. Estas son las bendiciones que hemos podido encontrar. Así que queremos darle las gracias por que nos ha acompañado en el programa de hoy. Y los invitamos a que siempre nos sintonice en el programa La Mejor Noticia para los hombres y las mujeres más felices de la Tierra. Hasta un próximo programa. Saludos. Somos la gente más feliz de la Tierra. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo. Porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios lleno de magia a este pueblo, voy de este cipote entre la hierba.